Bueno, estamos ya aquí en la mesa de interlínea semanal con Javier Bravo y un servidor. Fernando Velázquez se encuentra en este momento, pues ahí reporteando en la comida. Antes que nada, Javier, bienvenido. Sí, sí, gracias. En la comida que convocaron las huestas barbaristas, aparentemente los candidatos perdedores, Verónica García Barrios y Martín Ortiz, en el Hudson en este momento, donde se esperaba reunir a mil personas para mostrar el músculo en torno a la alcaldesa con licencia. Algo que no haría más que evidenciar, que como decía Beatriz Manrique, el PRI tiene estructura en León y esta estructura al parecer no funcionó. Alguien la inhibió, dijo Beatriz Manrique. Tenemos a Fernando en la línea. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnoldo, Javier? Buenas tardes. En efecto, estamos aquí reportando desde los jardines del Hotel Hudson, donde se convocó a una comida por parte de los ahora ex candidatos a diputados, en el caso de Martín Ortiz, Verónica García Barrios y el ex candidato a diputado local, Luis Aviña Muec. Bueno, todos ellos del grupo denominado Barbarista. Hasta el momento todavía no llega la invitada principal, que es Gustavo Rabotello, tampoco ha llegado Verónica García ni Luis Aviña. El único que ha hecho presencia hasta el momento es Martín Ortiz y el dirigente municipal del PRI, José Pedro Sacovián, además del director del DIF, José Luis Oliveros, que bueno, también es de este grupo barbarista. Te comento que hay lugares, hay muchos lugares vacíos todavía, hay lugares como para 1.800 personas aproximadamente. 1.800 personas, los lugares, pero todavía no llegan todos. No, 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 hay 1.800 lugares de los cuales hasta ahora, a ojos de buen cubero, podemos decir que hay entre 300 y 750 personas. Uy, se ven como chícharos en cazuela, ¿no? Parece que en un momento llegó a haber más mesqueros que asistentes a esta comida, hay cerca de 50 meseros también, ahorita pusieron pantallas donde van a transmitir el partido de la selección mexicana, pero hasta el momento todavía no hacen su aparición los personajes importantes dentro del PRI a nivel local. 3 y media de la tarde ya, bueno, a lo mejor Bárbara no ha llegado, a lo mejor está en alguna suite por ahí del Hudson, porque no hay suficiente gente. Es correcto, hay una, cabe destacar que hay una lona que creo que es muy representativa de esta reunión con un lema que dice, es muy difícil vencer a aquellos que no se rinden nunca. Entonces, esto es como una señal de estamos en pie de lucha por parte del barbarismo en León. Fer, pues poco que comentar hasta el momento, pero si te parece antes de dejar la transmisión, te volvemos a contactar para que nos hagas otro cortecito de si ya llegaron los 1.500 que faltan. Claro que sí, haremos un corte de caja, a ver cuántas personas al final logran reunirse aquí en el Hudson. Bien, Fer, si es posible, compártenos una imagen, ¿no? Compártenos unas fotografías. Sobre todo de esta lona, parece, como dices, refleja bien el tono de esta reunión. ¿Alguna previsión de cuáles son los líderes del partido que pudieran asistir? Mira, por lo pronto de antemano podemos descartar que no, o sea, más bien la presencia de Santiago García, obviamente él no va a hacer acto de presencia en este evento, así que tampoco los delegados del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Sergio Marcelino Bravo y Fernando Moreno, tampoco van a estar en este evento. Y te lo comento, ¿por qué? Porque José Pedroza es quien va a tomar la voz a nombre del partido, como representante del partido aquí en León. Obviamente también van a dar Martín Ortiz, Verónica García Barrios, Luis Sabiña, y por ahí evidentemente el discurso más esperado es el de la alcaldesa con licencia Bárbara Bostez. Todo girará en torno a ella. Muy bien. Es correcto. No, pues sí, en unos 20 minutos te volvemos a marcar, Fer. Ok, perfecto. Acá te vamos a extrañar, pero creo que es importante que estés ahí pendiente. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues lo electoral va supurando lentamente aquí, en los tribunales y en otras cosas. Vimos ya el pleito del PRI con el verde, Beatriz Manrique ya lo explicó un poco, pero Javier, esto va a pasar y la realidad empieza a imponerse. Municipios que no tienen para pagar las prestaciones de sus policías, menos aún para potenciar la fuerza de seguridad del municipio, que los traen con chalecos vencidos, con armas que no sirven. En el caso de Villagrán, delicado, porque es un lugar donde se ha concentrado mucho el robo de combustible, muy cerca de Salamanca, ¿no? Así es. Y me decías que San Felipe también. San Felipe y Villagrán con... Hombre, yo creo que varios municipios también, que no se han agregado al mando único. Es la imposibilidad económica. Si la situación de inseguridad no hace que estos se motiven para agregarse a esta estrategia, sí lo es la cuestión de los dineros. Hay muchos municipios en Guanajuato actualmente que no tienen esa capacidad financiera para solventar lo que es, finalmente, la operatividad policial. Y una cuestión interesante es, precisamente esta condición económica, en el caso de San Felipe, no acceden al subsidio para la seguridad de los municipios, el Subsemun. Entonces, ellos... ¿Por tamaño de población? Tiene que ver con varias circunstancias. La evaluación del Subsemun tiene que ver con la condición de poblacional, los índices delictivos, pero algo muy principal, que me parece que es lo más puntual de todo, es la capacidad para que ese subsidio, esa capacidad económica se refleje en una infraestructura mayor para las policías. Es decir, que el dinero vaya a donde tiene que ir. Hay municipios que pierden el Subsemun, precisamente por no tener esa... La inversión de estos dineros no llega a donde tiene que llegar. Lo usan para otra cosa. Lo usan para otra cosa. O no se justifica. A veces lo utilizan para cuestiones... En la ignorancia, digamos, de las administraciones municipales, suele aplicarse en cosas que no son de aplicación. Digamos, a veces para tener alguna condición administrativa, alguna mejora de las oficinas, que recae más bien en la administración municipal, no tanto en el Subsemun. Entonces lo van perdiendo por malos manejos. Independientemente de las razones por las que San Felipe no acceda, pues en este momento no tiene ese subsidio y está habiendo esta complicación. Ni Villagrán. El caso de Villagrán sí tiene acceso al Subsemun. Eso es lo que hace más grave. Pero en diferentes ocasiones, en diferentes capítulos, a través de esta administración que lidera el... Perdón, ¿me fue su nombre? Villagómez, se llama Rubén. Rubén Villafuerte. Villafuerte, Villafuerte. Rubén Villafuerte. Toda su administración se ha visto evidenciado en una falta y una carencia de recursos cada vez mayor. Y incluso ya en dos ocasiones... Pero también es una mala administración. Sí, por supuesto. Pero no pega ni la luz de repente. Eso iba. Se han reflejado al menos dos cortes generales a la presidencia municipal. Es decir, no han podido trabajar por falta de pago. O sea, adeudan el servicio de luz y la Comisión Federal de Electricidad, pues, de plano ha tenido que cortárselas. Entonces, esto se ha venido reflejando. Es una olla de presión que se vino gestando durante toda la administración, donde los policías no tienen ni uniformes. Se manejan con playeras tipo polo que están bordadas en la parte de atrás sin ningún tipo de protección. Algunos, los que llegan a tener aparente protección con estos chalecos antibalas que veíamos en las fotografías de Luis García, chalecos que tampoco están en buen estado, las armas, los revólveres que utilizan para también tener esa capacidad de reacción, resulta que también son hechizas, prácticamente son rearmadas estas armas y no cumplen con esa capacidad. Pero bueno, yo tenía curiosidad de preguntarle a Beatriz Manrique porque era la única administración del Verde en esta camada de alcaldes que están por terminar. En la última elección. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no los asesoran? ¿Por qué no los asesoran? Pues no quiso. Él dijo, yo gobierno solo, ya gané por el Verde, ya te di los votos y ahora yo me hago cargo y parece que no ha podido hacerlo. Bueno, pero el mando único, yo entiendo, si estoy equivocado, no implica que el Estado se haga cargo de la manutención de los policías. En todo caso, entran a un esquema donde reciben órdenes de un comando estatal, pero cada municipio tiene que pagarle a sus policías y pagarle sus prestaciones. No resolvería nada con entrar al mando único y pueden hasta contaminar al mando único porque al rato hagan un paro ahí en medio de un operativo. O sea, cuestiones como de que se cobre el apoyo a la feria, que es un pago extra, y luego este no les sea reflejado a los policías sino que lo maneje discrecionalmente el director de seguridad pública, pues también habla de una falta absoluta de control administrativo, ¿no? Sí, vamos, sobre todo en los municipios donde no hay esa capacidad, pues se refleja con mayor ahínco. El asunto aquí es que el mando único, en palabras del secretario de seguridad pública, Álvaro Cabeza de Vaca, se maneja prácticamente en tres fases, ¿no? Una que es la coordinación, digamos, así es como lo llaman, un mando único que tiene que ver más bien con un aspecto de coordinación, que es lo que sucede en el corredor industrial, donde cada uno de los municipios que lo componen tiene su propia corporación policial y lo único que hace es, pues, coordinarse en los operativos cuando se requiere el refuerzo de los agentes estatales. Esa es una primera fase, Digamos que es la común, la que ya se conocía. La segunda fase es, digamos, como la que se encuentra en Villagrán, donde hay un déficit de elementos policiales que es subsanado por agentes estatales, por las fuerzas de seguridad pública del Estado. Y la tercera fase, que es, digamos, la mayor, donde hay una mayor presencia de las fuerzas de seguridad, donde de plano ellos ya se hacen cargo de la seguridad. Y esto sucede, empezó a suceder, primero con los municipios del norte del Estado, donde prácticamente no tenían, ya no digamos el recurso económico. Es histórico, desde que eran las... Sino el recurso humano. La furia gris. No tienen agentes y no hay agentes que quieran avecindarse en esos municipios para integrarse a una corporación municipal. Entonces, ahí es donde las fuerzas están de manera permanente. Pero aún así, el municipio le paga las fuerzas, lo subroga de alguna manera. Creo que ya ahí entra en un convenio, ya ahí dependerá de cuestiones individuales, es parte de lo que nos explicaba Álvaro Cabeza de Vaca, cuando iniciaba ya la administración estatal de Miguel Márquez, precisamente en este espectro estatal. Si mal no recuerdo la cifra, la última cifra que se manejaba es de 15 municipios en este esquema, donde ya prácticamente el Estado se hace cargo de la seguridad. Municipios del sur que se agregaron ya al principio de esta administración y los que ya estaban en la parte norte. Y entonces, Villagrán estaría, digamos, en este supuesto, viendo si migra o no de plano a que el Estado se haga cargo. Algo que no deja de llamar la atención porque al final de cuentas los municipalistas están en contra del mando único. Algunas partes de... Le quita autonomía a los municipios. Algunos sectores de los partidos, pero principalmente el PRI se mantenía renuente a esto, precisamente encabezados por Bárbara Botello, ellos decían que el municipio tiene que tener esa autonomía y esa capacidad para brindar la seguridad. Ni con esta postura se puede sostener a veces este supuesto. Bueno, pero yo creo que situamos el tema de que la seguridad va a ser el gran pendiente después de la elección. Siguen apareciendo ejecutados en el Sur y en el León. No tenemos una información muy clara de la Procuraduría de Justicia al respecto. no hay hipótesis de qué está pasando. Me llama la atención que se tarden casi cinco días en definir el tema del suicidio de la doctora Adona. Digo que bien que tengan cuidado en las pruebas periciales, pero dejaron mucho tiempo que corriera la versión de imposible asesinato y la inconformidad de los médicos. Yo creo que nos enfrentamos pasadas los pendientes de la elección y que nos distrajeron a todos con los verdaderos problemas de Guanajuato y el número uno es la inseguridad, cosa a la que se van a enfrentar los alcaldes que toman posesión el 10 de octubre que deberían estar ya sería muy útil no más déjame terminar con esto que el gobierno del estado los reuniera a los 46 y a los diputados también y les pintar un panorama claro de aquello que van a enfrentar. Un panorama claro que es lo que hace falta yo creo porque precisamente no se ve un panorama claro cuando viene René Salas el comisionado antisecuestro el SAR antisecuestro de la federación Renato Renato donde dice bueno hay un grupo que no deja de llamar la atención que lo haga en un medio nacional que lo haga con esa puntualización tan específica de decir hay un grupo de secuestradores muy peligrosos uno de los más peligrosos del país operando en Guanajuato y lo dice de esa manera tan abierta tan digamos tan puntual ¿Le ves jiribilla? Me parece que sí ¿Política? Me parece que sí creo que tiene algo que ver pero bueno al margen de esto no deja de llamar la atención que lo diga él en un canal digamos y pues prácticamente las autoridades tales están en otro donde dicen bueno aquí hay seis hechos comprobados que hemos tenido en el Estado están registrados en el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública en el Sistema Nacional están ahí documentados y además están resueltos entonces no sabemos dónde saca este grupo yo no le creo a ninguno de los dos lo que no deja de llamar la atención es que cada uno tiene su información Renato Sales es un funcionario muy puntilloso muy cuidadoso es un abogado formado hijo de otro buen abogado Renato Sales Gasque yo no creo que se haya aventado el tiro así nomás inventando quizás la jiribilla política consiste en mencionar Guanajuato a lo mejor es un grupo que actúa interestatalmente pero bueno hay secuestros en proceso en Guanajuato importantes que han cimbrado a familias políticas también y de los que no se tienen ninguna noticia bueno si hay hechos que todavía están ahí y esto que menciona Renato Sales de que son grupos que tardan mucho en establecer la negociación retienen mucho tiempo a sus víctimas bueno un caso fue el jefe Diego otro caso fue secuestrado en Jerecuaro otro caso fue García Balseco un empresario hijo del magnate periodístico en San Miguel Allende también así es bueno hay desapariciones también en este momento en el estado sería a lo mejor muy irresponsable decir pueden estar en un caso de secuestro pero bueno hay expedientes abiertos donde bueno todavía no por lo menos no se ha descartado esa línea pero coincidimos el gran tema es la seguridad por supuesto esa es una cuestión importante y trabajar la cuestión de la coordinación desde antes que los alcaldes estén en posición yo creo que al final de cuentas establecer un proyecto y una estrategia ya integral en un mal que ataca a varios independientemente de la situación geográfica o partido político que los gobierne es algo que todavía es ausente entonces este es un momento importante para hacerlo cuando hay un gobernador que ya tiene tres años de gestión y todavía le faltan otros tres y va a convivir con esos alcaldes digo creo que es el momento preciso para hacerlo yo no quisiera dejar de mencionar que también hemos yo creo que prácticamente durante el 2014 inicio de este 2015 hemos visto como la inseguridad de ese gran tema empieza por lo menos en la percepción a ser captado por diferentes gremios por diferentes círculos y el último fue precisamente el gremio médico el hecho de que estas manifestaciones nacionales se hayan prácticamente intensificado con el hecho de de la muerte de Teresa Adona pues ha levantado este tema mucho más puntilloso pero cada gremio finalmente lo aterriza y pone el dedo en la llaga en diferentes puntos de todos los sectores de la sociedad se está resintiendo se resiente de diferentes francos entonces la percepción de inseguridad que hay en el estado ya no hablemos ya de cifras sino la percepción que hay a través de las redes sociales a través de los diferentes foros públicos que de repente surgen pues empezamos a ver como cada quien lo hace suyo entonces es un tema que va intensificándose pero que va develando las grandes ausencias las grandes negligencias y las omisiones oficiales y el gremio médico lo que hace es aterrizarlo el problema de la inseguridad lo aterriza en un tema muy particular que son las unidades médicas de detención primaria yo dejaría de comentar también esto que el tema pareciera que el de Teresa Dona se constituyó solamente a lo que es si es suicidio o homicidio si hubo un delito si fue víctima de la inseguridad o no ese no es el tema el tema es que la inseguridad se extiende todavía a otros sectores y la inseguridad de los médicos en este momento la aterrizan en la manera en la que están expuestos los residentes en las unidades médicas y prácticas que antes eran normales y no eran cuestionadas independientemente que les paguen mal y que estén en lugares alejados hoy adquieren otro tipo de punto de vista o de visión diferente porque hoy está el fenómeno de la inseguridad yo no sé cuántos médicos se han enfrentado a que llegue un sujeto herido de vale le exija que lo atienda sin saber claramente cómo fue y pidiéndole que no le dé parte a la policía exacto y yo creo que ahí está el reclamo ahí está el reclamo realmente más más que ver los casos específicos ellos lo ven de manera global y dicen bueno los médicos estamos siendo expuestos el secretario de salud está sosteniendo reuniones con el procurador de justicia y el secretario de seguridad diciéndole a ver qué hacemos para blindar un poco también esta situación no puedes mandar a no sé cientos de jóvenes a estas unidades médicas dispersas en el estado sabiendo que las cosas han empeorado y no son como antes sí exacto el asunto es que están prácticamente aislados y menos decir que son que son casos aislados yo lo que me refiero con el aislamiento es en el caso de Teresa Dona la comunidad de la comunidad de Cruz de Alvarado Cruz de Alvarado está prácticamente a kilómetros no sé más o menos en muchas estimaciones de tres kilómetros aproximadamente de la cabecera municipal entonces empiezan a surgir voces donde dicen bueno es que no había ni siquiera señal de celular no hay comunicación fluida están prácticamente viviendo en las unidades médicas donde hay material costoso al final de cuentas el equipamiento que tienen ahí es costoso no tienen esa posibilidad de moverse con mucha facilidad bueno qué es lo que cuesta qué es lo que a la Secretaría de Salud federal y estatal en diferentes entidades qué es lo que los detiene para al menos dotar al médico que está ahí rindiendo su servicio pues dotarlo al menos de esa conectividad de esa posibilidad de que él pueda pedir auxilio de que pueda tener comunicación fluida si es necesario invertir es parte de eso es parte de ese reclamo y que finalmente incide cuando hablas de que les pagan 550 pesos a la semana yo no he sentido que sea un reclamo de páguenos más encima de todo pasa esto y además perdemos la vida o lo ponemos en riesgo por 550 pesos a la semana si los dotas de todos los elementos este reclamo podría ser diferente o al menos menos de todo para no alargarnos más vamos al segundo tema relevante que es bueno esta jugada que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación que coloca ahora sí que han fuera de lugar a muchos gobiernos estatales adelantaron líneas digamos en una figura futbolística y la Corte saca un criterio una jurisprudencia donde declara inconstitucionales las normas códigos civiles o leyes en los diversos estados del país que consideren que el matrimonio es únicamente la unión de hombre y mujer con fines de procreación y de no recuerdo la fórmula completa porque es discriminatorio de las uniones del mismo sexo la ley es que solamente reconozcan el matrimonio entre hombre y mujer para hacerlo un poco más general lo que pasa es que cada estado tiene términos y pide que se homologuen así es que se les dé una emparejada nacional y esto desatoya reacciones de todo tipo muchísimas fíjate que es una situación a mí se me hace interesante por una cuestión histórica nuestro país creo que está ante una cuestión que pudiera ser un parteaguas histórico lo que hace la Suprema Corte de Justicia es prácticamente exhibir el atraso que hay en materia de derechos humanos en cada legislación estatal y legislaciones como Guanajuato Puebla incluso por ahí Yucatán donde de manera predominante hay una hegemonía digamos ideológica conservadora pues es donde hay ese atraso mucho más acentuado entonces ¿qué es lo que sucede? que Guanajuato está ante una ante un umbral a mí me llama la atención lo mismo que pasaba aquí con Beatriz Manrique que mientras sucede este movimiento nacional empujado por la Suprema Corte de Justicia pues en Guanajuato tendremos una una mayoría panista pero no solamente panista sino con elementos de vamos de un de un de actores actores que son de ultra derecha o son ultraconservadoras como se les conoce entonces vamos a ver porque esta legislatura muy probablemente pues dejará el tema pasar no se meterá en ese problema tendrá que ser retomado por la siguiente legislatura donde la oposición está un tanto reducida hay una hegemonía panista y no solamente eso va a haber una guerra digamos ideológica en Guanajuato que va a llamar mucho la atención porque finalmente mientras esto sucede donde el campo legislativo sigue su curso con un pan reforzado con un pan fortalecido y además con algunos de sus sectores más conservadores ahora muy que van a aplicar una resistencia será entonces acción nacional un muro de contención bueno creo que podemos recurrir a lo que pasó con la ley de la violencia contra las mujeres no recuerdo el nombre en este momento ley para la prevención para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres exactamente que fuimos el último estado en aprobarlo y que se insistía que no hacía falta porque aquí ya estaba todo eso contemplado en el código penal etcétera bueno pues ojalá mira la circunstancia es muy distinta porque un Márquez precandidato presidencial no puede volverse tan sectario porque un precandidato presidencial ya no lo es solo para su partido también tiene que mandar mensajes al resto de la sociedad entonces si Márquez empieza a ser señalado como uno de los gobernadores que se resisten a esta cuestión le van a venir una serie de críticas desde los círculos más ilustrados mexicanos que lo van a hacer ver muy mal también sobre todo tendría que plantearse qué estrategia va a asumir para responder no puede ser nomás esta que ha mantenido hasta ahora de omitir de decir soy respetuoso de la ley etcétera pero yo no voy a iniciar nada que cada quien haga su tarea que tengamos que adivinar que los diputados bajo consigna del gobernador pues no van a hacer nada no van a dejar que pase ninguna iniciativa creo que ha sorprendido este tema a todos los partidos políticos no veo a ninguno pronunciándose todavía sobre el tema incluso los que han promovido ese tipo de iniciativas en Guanajuato como el PRD si de hecho es parte ya de una coyuntura en la que los estados deberán finalmente voltear a ver ya un poco de manera más amplia el tema porque yo creo que también principalmente en Guanajuato empieza a ser ya un arma de doble filo o sea ya no es lo mismo decir estoy contra el matrimonio homosexual y es un plus digamos un handicap político para acción nacional ahora ya no ahora decir estoy contra el matrimonio homosexual ya significa tener también un costo político ya no es ya no es algo tan sencillo la jugada de la corte es no estoy en contra del matrimonio homosexual sino estoy en favor de la discriminación o no estoy en favor de que no haya un derecho igualitario para todos una bola curva exactamente entonces se van a ver problemas los conservadores para responder están llegando las fotografías de Fernando que nos manda ahí desde el Hotzo en el Hotel Hudson de León donde si se ve un poco desairadona la comida pero bueno vamos a tratar de enlazarlo de nuevo tenemos en el teléfono Fernando todavía no bueno ahí está el letrero del que nos hablaba hace un rato lo alcanzas a ver Javier es muy difícil vencer a aquellos que no se rinden nunca y bueno si está puesto a todo lujo esta comida ¿quién estará pagando? bastante lujoso yo creo que la propia no me explicó de la manera donde vendría el dinero pero yo creo que es delicado hacer esto es delicado hacerlo en este momento se está corriendo un riesgo fuerte la alcaldesa con licencia porque bueno incluso si le sale bien es un riesgo si le sale mal está peor Fernando ¿qué tal? ¿qué tal Arnoldo? Javier antes de antes de irnos a ver el fútbol danos el último reporte pues ya ya van como cerca de 600 personas los que están aquí o sea el doble de los que estaban hace rato entonces está funcionando la operación a carreo ahí va exactamente está llegando la gente ya también está por acá Luis Aviña regidores como María César Zúñiga el síndico Leónel Charnichard también por aquí vemos a Jacobo Cabrera líder de la CROC y bueno entre otras personalidades todavía no llega Verónica García ni la alcaldesa Bárbara la alcaldesa con licencia Bárbara Botello pero supongo que será cuestión de minutos para que dé comienzo esta comida de la estructura PRI el presidente municipal interino Octavio Villazana Octavio Villazana tampoco está tampoco está tiene agendado de hecho un evento a las 6 de la tarde entonces es poco probable que vaya a asistir a este evento muy bien pues ya leeremos tu crónica que además haces muy buenas crónicas esperando espero que te inspire esta comida más tarde en la página de Zona Franca ¿no? Así es al rato ya estarán todos los detalles ahí en el portal de noticias Bueno y falta hasta que llueva ¿cómo está por ahí la previsión? No hasta eso se ve un cielo si bien no con mucho sol pero no está tan cerrado como para que vaya a llover Muy bien bueno la comida de la ¿qué? de la reunidad de la consolación podría ser ¿no? porque se esperan que sean discursos con el llamado como un rearmado como un reiniciar la operación del PRI pero específicamente como ya lo mencionábamos anteriormente del sector barbarista ¿no? es decir todavía no estamos muertos todavía ¿no has hablado con Martín Ortiz por ahí? No ahorita él se la ha pasado de mesa en mesa saludando a la gente al igual que por ahí Fer de Pedrosa ¿se le ve animado Martín? ¿perdón? ¿se le ve animado y ha superado el trago amargo de la derrota? por lo pronto no se le ve tan triste como aquel domingo en el hotel de la estancia muy bien Fer pues muchísimas gracias come rico y por acá nos vemos más tarde perfecto buen día buenas tardes es la revista informativa de la UNA muchas gracias por acompañarnos hasta este momento esto fue Interlínea Semanal con mi compañero Javier Bravo Fernando Velázquez reportándonos desde el Hotel Hudson la comida a la que convocó la alcaldesa de León con licencia Bárbara Botello otro hecho político de los que han venido sucediéndose en estos días después de las elecciones de reacomodo de las fuerzas los espero aquí el próximo lunes pásenla bien el fin de semana soy Arnoldo Cuellar gracias buenas tardes nos vemos en punto de las 13 horas gracias